Los casos de COVID, este es el informe oficial y estamos en contacto directo con el Dr. Hugo Pizzi. Doctor, tenga usted buenas tardes. ¿Cómo está, Santo? El placer de verlo. Saludos, María. Gracias. Realmente están aumentando los casos y lo más curioso que nosotros lo hemos dicho en su programa, había una predicción matemática y biológica de que lo que pasaba en Europa iba a suceder o iba a tener un preludio para toda América y realmente sucedió eso. Hoy Perú, Brasil, Chile están complicados y nosotros tenemos quizás más lentamente el crecimiento, pero crecimiento al fin, Santo. Pero hay una discusión en estos momentos. Si la cifra que se conoce es realmente lo que está sucediendo o hay más casos de los que se dicen oficialmente. Bueno, a decir verdad, con todos los años de experiencia en estadística epidemiológica, debo decirle que siempre en nuestros países hubo subregistro. Brasil tiene un índice de subregistro enorme. Nosotros también tenemos el nuestro que puede oscilar entre un 15 y un 20 por ciento. No todos los que padecen la enfermedad se hisopan como para poder, diríamos, ponerlos en la planilla. O sea que tiene que haber mucho más. Generalmente es un virus muy filtrable que corre muy rápidamente y ya hay mucha gente que dice tengo un vecino enfermo, un pariente que está en cama y lo estamos notando, lo estamos notando de que está creciendo. De ahí de que queremos que la gente logre un índice de vacunación adecuado porque no es el que realmente quisiéramos. ¿20 millones de personas puede ser, Doc, que falten inclusive con algunas dosis de vacunas? Sí, mire, le voy a dar algunas cifras que realmente preocupan. La primera dosis la tiene el 87 por ciento, la segunda el 80, la tercera el 52 y la cuarta el 13. Nada. Es muy, muy bajo eso. Y usted si quiere realmente evadir todo esto, no internarse, no morirse, porque los que se mueren hoy son o mal vacunados o son personas que no están vacunadas. Entonces tiene que acudir porque hay muchas vacunas. En cinco minutos usted va con su carnet, sale con la vacuna puesta y el carnet sellado. Y yo creo que es fundamental porque las vacunas se están venciendo. Hemos tenido dos partidas enormes que aún con los dos meses de más que le dio a ANMAD después de estudiarlas minuciosamente, se vencieron lo mismo. Entonces yo creo que ha llegado el momento de ser más criterioso. Además, para viajar, recuerden, Uruguay ya está hablando de pedir un calendario completo o por lo menos mostrar el carnet para poder pasar la frontera. Y los que viajen a Brasil y los que viajen a Chile. O sea, yo creo que ha llegado el momento de completar esto para no tener disgusto. No hace tanto, hablamos con usted, usted decía, sí, está bien que no se use más el barbijo, pero tengamos cuidado en los lugares cerrados, sigamos utilizándolo. Digamos que fue una medida también cuestionable. También cuestionable. Sí, realmente le cuento, Santos, que nosotros, por ejemplo, en clases de la Facultad de Medicina, en exámenes, usamos barbijo, profesores y alumnos. Yo personalmente subo a un micro o a un media distancia, a un larga distancia, llevo siempre en mi bolsillo los tres gramos estos que no pesan nada. Y evidentemente, si yo percibo que hay riesgo, me lo pongo. Pero hay mucha gente, hay mucha gente, en general, que también es criteriosa y al barbijo lo sigue usando. Y a mí me parece que va a haber que ponerlo de nuevo para donde hay gente abigarrada. Si usted tiene que hacer un trámite, ya sea provincial, nacional o municipal, y tiene que estar mucho tiempo junto a muchas personas, creo que es importante. En el tren, en el subte, me parece que es sumamente importante. Y no únicamente para el tema COVID, porque hay gripe, porque hay neumonía, porque hay contaminación ambiental, bronquitis, bronquiolitis. Eso le iba a preguntar, doctor. ¿Ya es una endemia en lugar de una pandemia, a pesar de que hay mucha gente que no está vacunada? Porque usted sigue hablando de personas no vacunadas que pueden llegar a la internación y, en el caso de mucha gravedad, a la muerte. Sí, María. Hemos pasado de lo que fue lo más dramático, lo más terrible, 131.000 muertos. Hemos pasado a algo que es mucho más calmo, pero para poder lograr una continuidad de esta calma, necesitamos que nos ayuden. Y vemos de que hay mucha indiferencia. Por ejemplo, hay una campaña nacional para los chicos. Una campaña nacional contra sarampión, rubiola y paperas y la antipolihomielítica. Bueno, ya han tenido que extenderla casi un mes. Terminaba el 15 de noviembre, la llevaron el 30 de noviembre. Ahora la llevan el 15 de diciembre. ¿Por qué? Los padres no llevan a sus hijos. 43% de vacunación. Y son las vacunas obligatorias del calendario nacional. Entonces, hay algo en la sociedad que es una indiferencia que no nos hace bien. Bien, doctor. Le agradecemos su gentileza. Nos vamos a seguir comunicando. En verdad, cada vez que uno piensa que se retira el COVID, parece que se retira, habrá tomado impulso con otra fórmula de su cepa, porque está presente durante estos últimos años, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Lo de China es un ejemplo. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Absolutamente. Un abrazo.